Multibrand JG es una nueva tienda que abrió sus puertas para ofrecer a todos los barranqueños variedad y calidad en ropa para jóvenes y adultos. Allí encontrarás vestuarios de las mejores marcas como Diesel, Tommy Heerfire, 55 y Aeropostal a precios increíbles. En esta nueva tienda de ropa encontrarás pantalones, camisas, bolsos y mucho más. Para hacer de esta fiesta una época especial en la que luzcas cómodo, casual y muy a la moda. Ubicados en la calle 50, número 1746.